Muy buenas tardes, señores, señoras y señoritas Señores y señoritas, muy buenas tardes, señores Hasta luego, hasta luego, quítale a nuestros campesadores Nuestros casas bonitas, nuestros pobres que nos amores Ay, que sí, que sí, que no, de chico, no, no, casi yo Ay, que sí, que sí, que no, voy a llorarte el respaldo Porque si no, me ha servido la laxión Por eso me acuerdo tanto, pero bueno, que me escucho Y hasta el paso me levanto ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música